El club de pescadores de Buenos Aires te invita a asociarte durante agosto abonando la cuota de inscripción se bonifican dos cuotas mensuales con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36 Visita www.club-delmediopescadores.com.ar